I4F DropLock Technologies Cómo instalar Preparación Retire las molduras antes de empezar. Hasta que haya finalizado la instalación del piso, no coloque las molduras reutilizadas o nuevas. Para comprobar que tiene paneles suficientes para cubrir la pieza, calcule el área y añada un 10%. Antes de la instalación, aclimatice los paneles durante 48 horas a una temperatura ambiente de 18 a 25 grados centígrados, es decir, 64 a 77 grados Fahrenheit. Superficie Compruebe que la superficie está limpia, seca, plana, estable y nivelada. Ahora, compruebe si hay elevaciones o baches en el piso y rellénelas. Si quedan restos, adhesivo, clavos, tornillos, etc., retírelos. Antes de empezar, compruebe si los paneles están dañados. Ya está todo preparado para iniciar la instalación. Vamos a empezar. Colocación Use un panel de longitud normal y colóquelo contra la pared. Todavía no necesita los espaciadores. Tome otro panel de longitud normal y forme un ángulo con el panel cero. Este es el panel y la fila número uno. Coloque otro panel de longitud normal después del uno. Conecte los lados largos con el cero en ángulo y deje caer sobre el uno. Use un mazo duro de PVC para fijar primero la esquina exterior del lado corto. Continúe con el panel tres de longitud normal formando un ángulo con el panel número dos. De este modo estarán perfectamente alineados. Tome el panel cuatro de longitud normal, conecte los lados largos con el panel tres en ángulo y deje caer sobre el dos. Use cinta métrica para calcular el corte. Con un lápiz, marque la sección que desea cortar. Coloque una escuadra por la línea que desea cortar. Use un cúter para hacer una incisión por el vinilo. Coloque el panel sobre la rodilla para eliminar el exceso de vinilo. Voltee el panel y realice un corte limpio con el cúter. Utilice medio panel para el cinco y encájelo en el panel uno en ángulo. Compruebe que los lados cortos están alineados. Coloque un panel de longitud normal, el número seis, déjelo caer y fíjelo. Para finalizar la segunda fila, tome el panel siete, déjelo caer y fíjelo. Compruebe si hay espacios o diferencias de altura. Retire los paneles cero y tres de la fila cero formando un ángulo. Use espaciadores para crear un espacio de expansión de 5 milímetros 0,2 pulgadas. Finalice la instalación antes de retirar los espaciadores. Deslice con suavidad las filas 1 y 2 hacia los espaciadores. A partir de la fila 3, no es preciso colocar los paneles según un modelo específico. Entre el extremo corto de una fila y el extremo corto de la siguiente fila, debe haber al menos 30 centímetros o 12 pulgadas. Finalice la instalación antes de retirar los espaciadores. Para finalizar la última fila, mida la distancia de la pared a la última fila colocada y reste 5 milímetros 0,2 pulgadas. Marque esta medida longitudinalmente en el panel con un lápiz. Use el lado de la lengüeta del panel. Use un cúter para hacer una incisión longitudinalmente en el panel. Voltee el panel y apoye su peso en una mitad. Doble el panel hacia arriba para dividirlo en dos partes. Use el cúter para separar las dos partes. Coloque en ángulo el lado de la lengüeta del panel longitudinalmente con la última fila colocada. Fije los lados cortos con el mazo. Para finalizar la pieza, coloque las molduras y recortes. Ya puede sentarse y admirar su trabajo.